Leamos lo que dice la escritura una vez más en Santiago capítulo 5 del versículo 14 hasta el versículo 18 Y dice así Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto Yo de antemano le digo no considero un fundamento escritural sólido Para respaldar la práctica de usar el aceite para orar por los hermanos Aparte de esta escritura hay otras más Luego se las voy a citar pero por el momento tenemos aquí una Que aparentemente es una enseñanza sólida O es una base sólida de que debemos usar el aceite para orar por los enfermos Pero vamos a ir poco a poco Vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 14 Dice está alguno enfermo entre vosotros Llame a los ancianos de la iglesia Note aquí Una de las cosas que debemos tomar en cuenta Antes de tomar cualquier escritura literalmente así como está en la Biblia Es que nosotros tenemos una Biblia en español Y que las escrituras originales no se escribieron en español O sea que ha habido varias traducciones hasta llegar a donde estamos con la Biblia en español Y en algunas de esas traducciones se cambiaron las palabras o las frases Y aquí si de pronto dijéramos en Santiago capítulo 5 versículo 14 Dice está alguno enfermo entre vosotros Llame a los ancianos de la iglesia Y oren por él en el nombre del Señor Y luego lo ungen con aceite Si yo dijera eso cualquiera diría le está cambiando a la palabra del Señor Porque mire lo que dice Está alguno enfermo entre vosotros Llame a los ancianos de la iglesia Y oren por él Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor O sea que no hay diferencia ahí Que hay que orar Al mismo tiempo que se le unge en el nombre del Señor Pero luego si nosotros leemos Llegamos los demás versículos Por eso es Que le leí desde el verso 14 al verso 18 En el verso 15 dice Y la oración de fe Salvará al enfermo O sea que aquí hay que tener mucho cuidado Porque si ya lo leemos todo Dice Está alguno enfermo entre vosotros Llame a los ancianos de la iglesia Y oren por él Ungiéndole con aceite En el nombre del Señor Y la oración de fe Salvará al enfermo Y el Señor Lo levantará Entonces por fin Si solamente la oración de fe Salva al enfermo Y el Señor lo levanta Por la oración de fe Que tiene que ver El aceite Recordemos esto El Señor Jesús Murió Y en Isaías 53 dice Que Él llevó nuestras enfermedades Que Él sufrió nuestras dolencias Y nosotros sabemos que por su llaga Según dice la escritura Hemos sido curados Y si nosotros le damos cierta virtud Al aceite Natural Tenemos que restarle virtud A la sangre del Señor O sea que Inconscientemente Si yo uso el aceite Voy a tener que darle cierta virtud Al aceite Si no para que lo uso Y si le doy cierta virtud Aunque sea un 1% Tengo que quitarle algo Al Criador Para ponérselo A la creación Y aquí hay que tener mucho cuidado Porque Nos damos cuenta Que el Señor Jesús Sanó a muchos enfermos Y nunca necesitó el aceite Para nada Nunca mencionó el aceite Para nada Él simplemente Sanaba a las personas Y nunca Hizo referencia Al aceite Las veces Las veces que nosotros Vemos el aceite O la unción El ungir En el Nuevo Testamento Exceptuando al Señor Jesús Siempre se habló De ungir Con el propósito Con el propósito De salud Con el propósito De embellecer el cuerpo Pero nunca Con el propósito De sanar Fuera De el Señor Una vez más Santiago Capítulo 5 Versículo 14 Por eso le digo Tenemos que ir muy despacio No se debe solamente decir Esto no es O esto si es Sino debemos Ir viendo Poco a poco Usando el entendimiento Y descubriendo Muchas cosas Santiago Capítulo 5 Versículo 14 Está alguno Enfermo Entre vosotros Llame a los ancianos De la iglesia Y oren por él Ungiéndole con aceite En el nombre Del Señor Como le digo Yo lo veo De esta manera Llame a los ancianos De la iglesia Y oren por él En el nombre del Señor Y luego Ungiéndolo con aceite O sea Haciendo la diferencia Entre lo que es La oración Para que la persona Sane Y de ahí Ungirlo con aceite Ahora Esto Si es que sucedió En aquel tiempo No se olvide Que ahí Era un pueblo De el tiempo De los apóstoles Tenían muchas Tradiciones Entonces Anteriormente Se frotaba La gente Con aceite Como algo Medicinal Que dice la Biblia Que hizo Aquel hombre Que se encontró Al que habían Asaltado en el camino Lo ungió Con aceite Y luego Lo subió A su bestia Y se lo llevó Al mesón Buscaba Con aceite Ellos traían Siempre su aceite Y era Para poder Curar las heridas O sea Para sanarle Para minorarle El dolor Esto es algo Muy serio Para nosotros En este tiempo O usamos El aceite O invocamos El nombre Del Señor Veamos Que dice La palabra Del Señor Hechos Capítulo 3 Y vamos A leer Del verso 1 En adelante Dice así Pedro y Juan Subían juntos Al templo A la hora Novena De la oración Y era traído Un hombre Cojo de nacimiento A quien ponían A cada día A la puerta Del templo Que se llama La hermosa Para que pidiese Limosna De los que entraban En el templo Este cuando Vio a Pedro Y a Juan Que iban a entrar En el templo Les rogaba Que le diesen Limosna Pedro con Juan Fijando en él Los ojos Le dijo Míranos Entonces él Estuvo atento Esperando recibir De ellos Algo Mas Pedro Dijo No tengo Plata Ni oro Pero lo que Tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Y tomándole Por la mano Derecha Le levantó Y al momento Se le afirmaron Los pies Y los tobillos Fíjese bien En ningún momento Hizo mención Del aceite Pero hizo mención De la unción Espiritual El aceite Hermanos Es símbolo Del poder De Dios En ocasiones Es símbolo Del Espíritu Santo Pero no nos olvidemos Que en este tiempo Desde hace Dos mil años Para acá Los simbolismos Se fueron Porque llegó La realidad O sea Que el Espíritu Santo Se manifestó Cuando Cristo Murió en la cruz Y en todo aquel Que cree Viene el Espíritu Santo A ser morada En otras palabras Viene la unción Espiritual Y ahí precisamente Cuando están Pedro y Juan Hablando con el Que estaba Cojo Ahí está la unción En ellos Está la unción No necesitaban Aceite natural Porque Que va a ser El aceite natural Encima de la persona Cuando se trata De un asunto De fe Se trata De un asunto De poder De Dios Se trata De un asunto Que Cristo Murió en la cruz Por nuestros Pecados Y ahí Al morir El Señor Nos da Vida eterna De manera Que entonces De ahí En adelante Ya no se Necesita Que usemos Los símbolos La enfermedad Es producto Del pecado Y si el Señor Muere Por los pecados Por eso Es que también Viene sanando La enfermedad Si usted se recuerda En el Salmo 103 Dice Bendice alma Mía Al Señor Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice alma Mía Al Señor Y no olvides Ninguno De sus beneficios Él es el que Perdona Todas Tus iniquidades Él es el que Sana Todas tus Dolencias Como le digo Si no le estamos Dando virtud Al aceite Para que sane La persona Para que vamos Entonces A usarlo O lo usamos Y le damos Un tanto por ciento De efectividad Espiritual Que de espiritual No le va a traer Ninguna bendición A nadie O vamos A estar Usando Directamente El nombre Del Señor Que es ahí Donde viene La unción Lo que pasa Es que estamos Confundiéndonos Y estamos Buscando Atraer Los símbolos A la vida espiritual Que nosotros Debemos de estar Practicando Por qué razón Porque en el tiempo Antiguo Se Ungían los reyes Con aceite Y por eso También Cuando se trata De Dedicar Algún pastor Algún ministro Para hacer La fiesta Más especial Más vistosa Se buscaba Emplear Las cosas Antiguas Entonces Entonces nosotros Debemos Tener cuidado De no hacer Cosas Que por ser Vistosas Carezcan De efectividad Cuando usted Lea por ejemplo El evangelio De Mateo Acerca del Padre Nuestro De la oración Del Padre Nuestro Esa oración Termina Donde dice No nos Metas En tentación Más Libranos Del mal Ahí termina La oración Pero los Que tradujeron La Biblia Para que Apareciera Más Impresionante Le pusieron Porque Tuyo Es el Reino El Poder Y la Gloria Por siempre Jamás Se oye Bonito Pero Ya se le Está Incrementando Se le Está Aumentando A la Palabra De Dios Vamos A ver Que dice La Palabra Del Señor Veamos Lo que Dice Lucas Capítulo 4 Del Verso 16 En adelante Dice Vino A Nazaret Donde Se había Criado Y en el Día De reposo Entró En la Sinagoga Conforme A su Costumbre Y se Levantó A leer Y se Le dio El libro Del profeta Isaías Y habiendo Abierto El libro Halló El lugar Donde Estaba Escrito Vea Lo que Estaba Escrito Del Señor Jesús El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Note Aquí Por Cuanto Me Ha Ungido Para Dar Buenas Nuevas A los Pobres Me Ha Enviado A Sanar A Los Quebrantados De Corazón A Pregonar Libertad A Los Cautivos Y Vista A Los Ciegos Y A Poner En Libertad A Los Oprimidos Pero Pero Señor Usó La Frase Me Ha Ungido El Señor Pero Cual Ungimiento Había Con Aceite No Hubo Una Ordenación Literal No Hubo Un Ungimiento Literal O sea Que En Si El Ungimiento Literal El Ungimiento Con Aceite Está Dándonos A Entender Lo Que Es El Revestimiento De Autoridad Pero Ya Entrando El Señor Jesús Se Acaba Todo Eso Por Eso Dice El Señor El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Porque Me Ha Ungido Que Quiere Decir Está Hablando Acerca Del Mismo Dios Manifestándose Con Poder Entre Los Hombres Por Eso Es Que Todo El Ministerio De Nuestro Señor Vemos Tantas Maravillas Y El Mismo Dijo Por Allá En Juan 14 Las Palabras Que Yo Les Hablo No Las Hablo Por Mi Propia Cuenta El Padre Que Mora En Mi Es El Que Hace Las Obras Entonces Ese Es El Ungimiento De Nada Sirve Que A Mi Me Bañan De Aceite Literalmente Hablando De Nada Sirve Cuando Yo Tenía Unos Cuatro Cinco Años De Estar Predicando Ya Tenía Un Buen Grupo De Hermanos Me Visito Un Evangelista Y Se Gozó De Ver Como Nos Bendecía El Señor Y Me Dijo Hermano Que Bendición Se Siente En Esta Iglesia Pero Sabes Que Me Gustaría Llevarte En Una Convención Donde Haya Muchos Pastores Y Obispos Para Que Te Unjan Porque Te Hace Falta La Unción Y Yo Le Dije A Que Te Refieres Porque Te Estás Confundiendo Tú Mismo Me Dices Que Hay Una Tremenda Bendición Y Que No La Ves Muy Frecuentemente Y De Pronto Me Dices Que Me Hace Falta La Unción No Dice Yo Veo La Bendición Que Hay Y No Se Ve Donde Quiera Pero Yo Considero Tú Crees Que Eso Me Va A Ser Más Siervo Y Me Dijo No Entonces Para Que Me Va A Servir No Me Va A Servir De Nada Entonces Ahí Estamos Comprobando Que El Ungimiento No Tiene Que Ser Con Aceite Literal Sino Tiene Que Ser La Manifestación Del Mismo Dios No Es Otra Cosa El Ungimiento No Es Otra Cosa Que El Mismo Espíritu Santo Manifestándose Que El Mismo Dios Que Es Espíritu Obrando Entre Nosotros Volvemos Al Punto De La Oración Y De Ungir Con Aceite En Santiago Si Santiago Dice Si Alguien Está Enfermo Llame A Los Ancianos De La Iglesia Y Oren Por Él Ungiéndolo Con Aceite En El Nombre Del Señor Y Si Nosotros Tenemos Que Depender Del Aceite Para Hacer La Oración Tenemos Que Darle Cierta Virtud Sanadora Al Aceite Y Si Le Damos Cierta Virtud Sanadora Al Aceite Tenemos Que Que Tienes Al Señor O Usamos Aceite Y Quitamos Al Señor O De Lo Contrario Quitamos El Aceite Y Nos Quedamos Con La Unción Espiritual Acuérdese Que El Mismo Señor Dijo El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Porque Me Ha Ungido El Señor Nos Lo Está Diciendo Claramente Dios Mismo Se Está Manifestando A Ustedes Con Poder A Través De Este Personaje Que Ustedes Están Viendo En Otras Palabras Ustedes Están Delante Del Mismo Dios Manifestado En Carne Y Cualquier Cosa Que Se Haga Es El Mismo Dios Obrando Ahora Venga Para Que Veamos Que Es Lo Que Dice Más Adelante El Señor Verso 20 Y Enrollando El Libro Lo Dio Al Ministro Y Se Sentó Y Los Ojos De Todos En La Sinagoga Estaban Fijos En Él Y Vea Lo Que Dice El Verso 21 Y Comenzó A Decirles Oiga Esto Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Delante De Vosotros Que Les Estaba Diciendo El Señor Hoy Se Termina Los Simbolismos Y Se Les Hace Una Realidad A Ustedes O Sea A Partir De Hoy Ya Se Acaban Los Simbolismos Del Aceite Y De Tantas Cosas Porque El Mismo Dios Está Aquí Entre Ustedes Después Les Dijo A Sus Disípulos Por Allá En Juan 14 Porque Les Dijo Que Iba A Morir Y Que Iba A Resucitar Y Los Disípulos Se Pusieron Tristes Y Les Dijo No Deberían De Estar Tristes Deberían De Estar Alegres Les Conviene Que Yo Me Vaya Porque Si Yo No Me Voy El Espíritu No Vendría A Ustedes Entonces Porque Era Necesario Que Viniera El Espíritu Porque Era Necesario Que Los Simbolismos Se Cumplieran Y Ya El Mismo Dios Con Todo Su Poder Estuviera Entre Nosotros Ahora Porque Es Que Se Puede Hacer Eso Directamente Porque El Mismo Dios Llevó A Cabo Ese Sacrificio Y Por Eso Es Que Santiago Dice Oren Por Él En El Nombre Del Señor O Sea Que El Ungimiento Espiritual Está Ahí Pero Hay Que Usar La Llave En El Nombre Del Señor Jesús Para Que Sea Una Realidad Aquello O Sea Dios Se Manifiesta En Cristo Se Lleva A Cabo El Sacrificio En La Cruz Nosotros Creemos En El Señor Jesús Que Vino Murió Y Resucitó Y Nos Quedamos Con El Ungimiento Pero De Que Nos Va A Servir Bañar A Una Persona De Aceite En Su Tiempo Fue Algo Que Se Ten Que Hacer Pero En Este Tiempo Nos Estamos Confundiendo Estamos Viviendo Como Si No Hubiera Habido Un Cumplimiento Estamos Viviendo Como Si No Hubiera Una Realización De Las Sombras Del Antiguo Testamento El Señor Se Presentó Y Dice El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Que Estaba Diciendo El Mismo Dios Que Es Espíritu Se Ha Manifestado En Carne Delante De Ustedes He Venido A Sanar A Los Quebrantados De Corazón He Venido A Darles Vista A Los Ciegos He Venido A Libertar A Los Cautivos Espirituales Y Terminó Diciéndoles Hoy Se Cumple Delante De Ustedes Esta Escritura Ya No Busquen En La Tipología Ya No Busquen En El Simbolismo Aquí Está La Realidad Todo Depende De Ustedes Estamos Entendiendo Hermano Dele Un Aplauso Al Señor Con Todo Su Corazón Gloria a Dios Aleluya Hermanos En Yo He Escuchado A Predicadores Muy Reconocidos Estar Anunciando Aún Que Si Usted Quiere Aceite Que Tienen Aceite Para Que Usted Lo Compre Y Lo Tenga En Su Casa Y Lo Use Contra Sus Enfermedades Pero Lo Más Tremendo En Primer Lugar No Le Sirve Para Nada El Aceite Como Le Digo Da Lo Mismo Que Comprar Una Estampita De San Martín De Porres O Una Imagen De San Lázaro Verdad Como Lo Tienen Los Cubanos Viene Siendo Lo Mismo O Simplemente Comprar Agua Bendita Porque Es Algo Tradicional Pero No Es Lo Que Se Deba De Hacer Porque Ya Le Están Diciendo Mire Compre El Aceite Porque Se Unge Y Va Ser Sano Pero Dice Allá En Isaías 53 El Señor Es El Que Llevó Nuestras Enfermedades No Es El Aceite El Que Se Lleva Las Enfermedades Es El Señor Nuestro Señor Es El Que Sufrió Nuestras Dolencias No Es El Aceite Si Yo Le Digo A Usted Llévese El Aceite Y Cuando Tenga El Dolor Unjase Le Voy A Quitar La Fe Del Señor Si Para Apartarnos Del Señor Vamos A Ser Honestos Nos Duele La Cabeza Y Corremos A La Farmacia A Comprar La Aspirina O El Tailenol O El Exedrin Cualquier Cosa Poco Nos Falta Para Olvidarnos Del Señor Dígame Que No Es Cierto Nos Sentimos Mal Como Que Se Nos Hace Más Práctico Correr Al Doctor Que Hasta Ya Lo Cono Que Que Aguantarnos Dos O Tres Días Y Pelearle A La Enfermedad O No Es Cierto Ahora Imagínese Si yo Le Digo Mire Llévese El Aceite Téngalo Allí En Cuanto Usted Siente El Malestar Un Hace Y El Señor Que Nos Vamos A Olvidar De Él Entonces No Es Por Ahí Ahora Déjeme Decirle Hay Muchos Predicadores Que Le Están Diciendo Es El Aceite De La Unción El Aceite Que Se Usaba En El Antiguo Testamento El Cual Dios Dijo Que Se Hiciera Y Dios Dijo Se Va A Hacer De Esto Y De Esto Y De Esto Y De Esto Tal Cantidad De Esta Cosa Tal Cantidad De Esta Cosa Así Se Va A Hacer Y Hay Predicadores Que Dicen Le Traemos Eso Desde Israel Allá Lo Fabrican Exactamente Como Dice En El Antiguo Testamento Así Lo Fabrican Es El Aceite De La Unción El Que Usted Va A Comprar Y Uno Se Emociona Hermanos Me Entiende Porque Dice Es Lo Que Dice La Biblia Exactamente Tiene Que Ser Efectivo Hermanos Tengamos Cuidado Porque Si Uno No Tiene Cuidado Aún En El Nombre De Dios En Lugar De Traerle Una Bendición Le Echan Una Maldición Quiere Ver Algo Hermano Venga Conmigo A Éxodo Capítulo Treinta Y Vamos A Ver Algo Acerca De El Aceite De La Unción A Ver Que Nos Dice La Palabra Del Señor Porque Le Digo Se Escucha Muy Bonito Y Le Dice Sabe Que Este Es El Aceite De La Unción Este Aceite Es Como Dios Lo Ordenó Que Se Hiciera Lo Hacen En Israel Y Lo Hacen De Esta Manera Ya Tenemos Éxodo Capítulo Treinta Del Verso Veintidós Hacia El Treinta Hablo Más Jehová A Moisés Diciendo Verso Veintitrés Tomarás Especias Finas De Mirra Excelente Quinientos Ciclos O sea Exactamente Dios Dijo Van a Hacer Este Aceite Y Van a Ponerle Quinientos Ciclos De Mirra Excelente Quinientos Ciclos Y De Canela Aromática La Mitad Esto Es Doscientos Cincuenta De Cálamo Aromático Doscientos Cincuenta De Casia Quinientos Según El Ciclo Del Santuario Note Esto Y De Aceite De Olivas Un In Y Harás De Ello El Aceite De La Santa Unción Superior Ungüento Según El Arte Del Perfumador Será Será El Aceite De La Unción Santa Pero Note Aquí Con Él Ungirás El Tabernáculo De Reunión Y El Arca Del Testimonio La Mesa Con Los Utensilios El Candelero Con Todos Sus Utensilios El Altar Del Incienso El Altar Del Holocausto Con Todos Sus Utensilios Y La Fuente Y Su Base Así Los Consagrarás Y Serán Cosas Santísimas Todo Lo Que Tocare En Ellos Será Santificado Verso 30 Ungirás También A Aarón Y A Sus Hijos Y Los Consagrarás Para Que Sean Mis Sacerdotes Si De Pronto A usted Le Dicen Mire El Aceite Que Tenemos Es El Aceite De La Unción Exactamente Elaborado Como Dios Dijo Y Uno Se Emociona Y Dice Debe De Ser El Más Efectivo Debe De Ser Lo Mejor Porque Si a Mi Me Dicen Que Lo Van A Traer De Michoacán Yo No Lo Voy A Creer Si Si Dicen Que Lo Van A Traer De Allá De Guatemala No Lo Voy A Creer Si Dicen Que Lo Van A Traer Del Salvador O De Honduras No Lo Voy A Creer Pero Si Me Dicen Que Lo Traen De Israel Y Que Lo Preparan Judíos Celosos Conocedores Tanto De Las Especias También Como De Cómo Se Hacía Porque Ellos Lo Han Hecho Todo El Tiempo Pues Nos Emocionamos Pero Aquí Dice Que Era Para Cierto Uso Exclusivo Y Sabía Usted Que Si Le Dicen Es Para Que Usted Se Lo Unte Y Se Sane Y Que Dios Diga Que Eso No Es Para Que Se Lo Unte Una Persona Y Que Si Usted Se Lo Unta Queda Excluido Del Pueblo del Señor Quiere Decir Entonces Que Sin Pensar Nos Pueden Meter En Un Problema Tremendo Venga Conmigo Y Leamos Lo Que Dice El Verso 31 Y Hablarás A Los Hijos De Israel Diciendo Este Será Mi Aceite De La Santa Unción Por Vuestras Generaciones Verso 32 Sobre Carne De Hombre No Será Derramado Ni Haréis Otro Semejante Conforme A Su Composición Santo Es Y Por Santo Lo Tendréis Vosotros Cualquiera Que Compusiere Un Guento Semejante Y Que Pusiere De El Sobre Extraño Será Cortado De Entre El Pueblo Dios Dijo Este Aceite En Este Tiempo Es Para Ungir Los Muebles Los Utensilios Del Santuario Y Para Ungir A Los Sacerdotes No Le Pongas A Una Persona Común No Lo Usen Para Otra Cosa Ni Me Vayan A Hacer Uno Parecido Dice Y Si Hacen Este Aceite Y Lo Usan Indevidamente Sobre Otra Persona Sobre Algo Extraño Sea Cosa O Sea Persona Quedarán Cortados Del Pueblo De Israel Se Imagina Y De Pronto Como Le Digo Mercaderes Por Ahí Comerciantes De Las Cosas Espirituales Le Dicen Sabe Que Hermana Hermano Tenemos El Aceite De La Unción Preparado Especialmente En Israel Para Que Usted Lo Compre Y Se Unja Y Se Sane Ni Siquiera Saben Lo Que Están Diciendo Ni Siquiera Leído La Palabra De Dios Ni Siquiera Saben Que Trae Condenación Usarlo Para Otra Cosa O Hacerlo Con Otro Propósito Entonces Cuando A usted Le Digan Mire Compre Es el Aceite De La Unción Para Que Se Unja No Por Favor Déjelo Allá No Quiero Saber Nada De Eso En Primer Lugar Ya No Antiguo Testamento La Unción Ya Llegó La Unción Ya Está Acá Y No Es Aceite Es Espíritu Es Poder Es Otra Cosa Venga Conmigo A la Primera Carta Del Apóstol Juan En El Capítulo Dos Versículo Dieciocho En Adelante Dice Así Así Hijitos Ya Es El Último Tiempo Y Según Vosotros Oísteis Que El Anticristo Viene Así Ahora Han Surgido Muchos Anticristos Por Esto Conocemos Que Es El Último Tiempo Salieron De Nosotros Pero No Eran De Nosotros Porque Si Hubiesen Sido De Nosotros Habrían Permanecido Con Nosotros Pero Salieron Para Que Se Manifestase Que No Todos Son De Nosotros Vean Lo Que Dice El Verso 20 Pero Vosotros Cuando Dice Vosotros A quien Está Hablando Juan Pero Vosotros A quien Le Está Hablando A los Cristianos A la Iglesia O sea A la Iglesia Desde El Tiempo De Los Apóstoles Para Acá Dice Dice Así Al Final Del Verso 20 Pero Vosotros Tenéis Que Vosotros Tenéis Que La Unción Del Santo Vean Dice Ustedes Tienen Al Espíritu En Ustedes Dios Está Siendo Morada En Ustedes Esa Esa La Unción Pero Vosotros Tenéis La Unción Del Santo Y Que Más Dice Y Conocéis Todas Las Cosas Entonces Hermanos Que Necesitamos O Que Queremos Queremos Vivir Con Tradiciones Queremos Vivir Con Sombras Con Simbolismos O Queremos La Realidad No Necesitamos Simbolismos Más Desde El Tiempo De La Venida Del Señor Dice La Carta A Los Hebreos Que Todos Los Símbolos Eran Preciosos Dice En Asuntos De Servicio De Culto Lo Más Glorioso Dice Los Sacerdotes Eran Multitud De Sacerdotes Porque Como Todos Estaban Muriendo Pues Tenía Que Salir Otro Y Otro Y Otro Y Dice La Carta A Los Hebreos Pero Ya Vino El Sacerdote Que Está Vivo Que No Muere El Sacerdote Eterno Dice Y estando Ya ese Sacerdote Pues Ya Todos Los Demás Ya Quedan Descalificados Me Entiendes Se Acabó El Sacerdocio Ese Porque Ya Cristo Está Activo Ahí Y Como Él No Muere Ya No Hay Necesidad De Otros Sacerdotes Y Por eso Es Que Ya No Se Llevan A Cabo Sacrificios Dice Porque Con Un Solo Sacrificio Santificó Ya Todos Con Ese Sacrificio Es Suficiente No Más Sacrificios Por eso También No Más Simbolismos Con El Aceite Representando O Simbolizando Al Espíritu De Dios O Al Poder De Dios Dice Vosotros Tenéis La Unción Y No Hace Referencia Al Aceite Literal Hace Referencia Al Mismo Dios Al Mismo Poder De Dios En Nosotros Dice Ahí Tienes La Unción Si Yo Voy A orar Para Que Dios Use A Un Hermano A Una Hermana Servirá Que Yo Ore Por Él Y A La Misma Vez Le Unja Con Aceite O Será Que Nada Más Le Unjo Con Aceite Y No Invoco El Nombre Del Señor De Nada Le Va A Servir Entonces Para Que Usamos El Aceite Quiere Que Veamos Algo Venga Conmigo A Hechos Al Capítulo Diez Para Que Veamos Algo Muy Hermoso Ahí Esto Nos Va A Ayudar A Entender Lo Mejor Hechos Capítulo Diez Versículos Treinta Y Siete Hacia El Que Le Encontramos Ahí Ya Lo Tenemos Vosotros Sabéis Lo Que Se Divulgó Por Toda Judea Comenzando Desde Galilea Después Del Bautismo Que Predicó Juan Vea Lo Que Dice El Verso Treinta Y Como Dios Ungió Con El Espíritu Santo Y Con Poder A Jesús De Nazaret Y Como Este Anduvo Haciendo Bienes Y Sanando A Todos Los Oprimidos Por El Diablo Porque Dios Estaba Con Él Ahí Está Hablando Del Ungimiento Si Usted Veía A Jesús Hablando Del Ser Humano Usted Podría Decir Bueno Pero Como Es Que Este Hace Esas Sanidades Porque Era El Mismo Dios Manifestado En Carne El Que Estaba Obrando Pero Dice Como Dios Ungió Con El Espíritu Y Con Poder A Jesús De Nazaret En Otras Palabras Ustedes Se Dieron Cuenta Como Dios El Creador De Los Cielos Y De La Tierra Anduvo Haciendo Tantos Bienes Porque Porque Obraba Curaba Sanaba Libertaba A Través De Jesús De Nazaret O sea Dios En Jesús Entonces Si Nosotros Vamos A orar Por Una Persona Enferma Vamos A Volver Al Antiguo Testamento Y Vamos A Usar Aceite Como Le Digo Si Usted Ve La Escritura De Santiago Era Una Costumbre Judía Frotar Con Aceite A La Persona Pero No Es Que Tuviera Alguna Virtud Como Para Que Lo Sanara Y Ya Era Una Costumbre Por Ejemplo Si Yo Voy A orar Por Usted Oro Por Usted Y Le Digo Sabe Que Este Ya Hombre Ya Está Bien Denle Su Té Y Que Se Acueste A Dormir Póngale La Cobija Más Gruesa Mañana Va Estar Bien Pero No Le Puse Énfasis Ni A La Cobija Ni Al Té Simplemente Está Cansada Ha Estado Luchando Todo El Día Está Deshidratada Denle Un Tecito Ahí Denle Un Caldito De Pollo Porque Necesita Reanimarse Y Que Se Acueste A Dormir Algo Semejante Lo Que Estaba Diciendo Santiago Si No El Mismo Se Estaba Contradiciendo Porque Después De Húnjanlo Con Aceite Y Oren En El Nombre Del Señor Después Dice Porque La Oración Del Justo Puede Mucho Y Luego Hablo De Elías Dijo Elías Oró Y No Llovió Y Después Volvió A Orar Y Llovió Y Ya No Hace Mención Del Aceite Imagínese Elías Dijo No Va A Llover En Tres Años Y Medio Y Era Como Para Que Anduviera Tirando Cubetas De Aceite Para Arriba Pero No Simplemente Como Instrumento De Dios Dijo No Va A Postreros Días Vendrá Vendrá Esa Unción Que Estaba En Isaías Vendrá Esa Unción Que Estaba En Elías Vendrá Esa Unción Que Estaba En Eliseo Vendrá Sobre Todo Aquel Que Crea En Cristo Dale Un Aplauso Al Señor Gloria a Dios Y Se Recuerda Que Dijo El Apóstol Juan Allá En Primera De Juan Dos Veinte Vosotros Tenéis La Unción Del Santo O Si Quiere Cambiarla Por Una Botella De Aceite Mire Le voy A contar Algo Raro Hace Muchos Años Aquí En La Ciudad De Pomona Vino Un Evangelista A hacerme Una Campaña El Andaba En Una Un Mobile Home Verdad Esos Camioncitos Que Son Casa Y Son Movibles Recién La había Comprado Preciosa Nueva Yo creo Que Le iba Bien Y Me Vino A hacer Una Campaña Y Como A Media Semana Como A Las Nueve O Diez De La Mañana Después Que Habíamos Tenido Una Noche De Campaña En La Mañana Me Dice Hermano Ven Inmediatamente Tengo Un Problema Ven Ayúdame Bueno Ya Llegué La Esposa De El Hermanos Estaba Prácticamente Agonizando No Sabía El Ni Que Tenía Pero La Hermana Se Estaba Ahogando Y Estaba Desesperada Entonces Dijo Ven Hermano Ayúdame Mira Como Está Rápido Dije Bueno Vamos A Orar Y Yo Veía Que Él Buscaba Y Buscaba Y Le Digo Vente Vamos A Orar Y Seguía Buscando Espérame Un Poco Espérame Pero Vamos A Orar Y Le Que Buscas Dijo El Aceite No Lo Encuentro Y Le Dije Olvídate Del Aceite Vamos A Orar Dijo No Pero Como Voy A Creer Le Digo Que Si No Hay Aceite No Vas A Orar Dijo Espérame Un Poco Voy A La Tienda Ya Regreso Ahora Sabe El Aceite Que Usan Muchos En La Iglesia Donde Yo Estaba Una Iglesia De Con Con Única Diferencia Que Había Que Orar Por Ella Antes De Usarla Es Lo Mismo Hermanos Que Orar Por El Pan En La Iglesia Católica Para Que Se Convierta En El Cuerpo De Cristo Imagínense Si Yo Voy Y compro La Botella De Aceite Y Yo Voy A Orar Por Ella Para Que Tenga Virtud Para Que Me Entretengo Mejor Oro Por El Enfermo Que La Poca Energía Que Tengo Espiritual Se Le Vaya Al Enfermo Pero Si Primero Voy A Usar Mi Energía Para Que Se Vaya En El Aceite Y Después Vengo Y Se Lo Pongo Total Que Él Mujer Gracias Hermano Me Estaba Muriendo Gracias Hermano Nos Abrazó Se Puso A Hacer El Desayuno No Duró Mucho El Hombre Pero Cuando Vino Ya La Mujer Estaba Haciendo Huevos Revueltos Ahí Imagínese O sea Una Prueba Más Clara No Podía Tener Este Hombre Y Yo También No Podía Tener Una Prueba Más Clara Que Eso Porque Le Digo O Le Ponemos Énfasis Al Aceite O Confiamos En El Nombre Del Señor Y La Unción Ya Está Entre Nosotros Gloria a Dios Venga Conmigo Ya Vamos A Centrarnos Aquí Santiago En El Capítulo Cinco Y Vamos A Vamos a Lo Que Dice Ahí Al Final Vea Lo Que Dice Vamos A Leerlo Todo Junto Dice Así Está Alguno Enfermo Entre Vosotros Llame A Los Ancianos De La Iglesia Y Oren Por Él Yo Diría De Esta Manera Oren Por Él En El Nombre Del Señor Y Después Un Jalofrótenlo Ahí Con Aceite Y Se Quedó Ya El Señor Por La Oración En El Nombre Del Señor Quedó Sano Y Arrópenlo Ahí Un Jalo Con Aceite Como Es La Costumbre Pero Ya El Nombre Del Señor Fue Invocado Y Sanó Y La Oración Por Eso Dice El Verso 15 Y La Oración De Fe Salvará Al Enfermo Que Quiere Decir Eso La Oración De Fe Salvará Al Enfermo Que Si Oramos Con Fe El Enfermo Va Sanar Entonces Si Sanamos Con Fe Y San El Enfermo Para Para Que Queremos El Aceite Dice La Oración De Fe Sanará Al Enfermo Por Eso Yo Le Digo Yo Veo De Esta Manera Santiago 5 14 Llamen A Los Ancianos De La Iglesia Oren Por Él En El Nombre Del Señor Ahí Está La Sanidad Y Luego Frótenlo Con Aceite Como Es La Costumbre Judía Pero Ya El Señor Hizo Su Obra Ya Lo A Veces Como Le Digo De Todas Maneras Si Una Persona Está Por Ejemplo Una Persona Que Tiene Anemia Esa Persona Ora Uno Por Ella El Señor La Sana Pero Muchas Veces Esa Persona Tarda Unos Días Ya Está Sana Pero Tarda Unos Días En Reponerse Todavía Ando Así Media Mareada Por Ahí Porque Eso De La Anemia Es Terrible Yo Lo He Padecido Entonces Muchas Veces Se Ya Nada Más Está Recuperando Pero Ya Sanó Verdad Entonces Dice Ahí Oren Por Él Ungiéndolo Con Aceite Y Claramente Dice El Verso 15 La Oración De Fe Salvará Al Enfermo Entonces Puede Haber Una Confusión O Se Salva El Enfermo Por La Oración De Fe Solamente O Se Salva El Enfermo Por La Oración De Fe Y Por La Unción Del Aceite No Puede Estarnos Confundiendo Ni El Señor Ni El Apóstol Santiago Ahora Vea Lo Que Dice Acá Hoy Luego Dice Todavía Enseguida Y La Oración De Fe Salvará Al Enfermo Y Que Más Y Que Más Y El Señor Lo Levantará A Quien Va Levantar Al Enfermo Entonces O La Oración De Fe Sana Al Enfermo O El Señor Lo Levanta O Es El Aceite El Que Sin Necesidad De La Oración De Fe Y Sin La Necesidad De Que El Señor Lo Levante Lo Hace El Aceite Y Yo Para Mí Que Es La Oración Con La Confianza En Lo Que Cristo Hizo Y El Poder De Dios Que Obra Ahí La Oración De Fe Salvará Al Enfermo Y El Señor Lo Levantará No Me Diga Que Lo Levantó El Aceite Porque No Porque Yo Voy Con El Señor Y Con La Oración Confiando En Que Él Llevó Nuestras Enfermedades En Que Él Sufrió Nuestras Dolencias Ahora Vean Lo Que Dice Acá Hermanos En El Verso 16 Confesaos Vuestras Ofensas Unos A Otros Y Orad Unos Por Otros Para Que Se Hay Sanados Ahí Quiere Decir Que Si Hay Algún Problema Entre Nosotros Nos Arreglemos Porque A poco Estamos Enfermos Por Causa De La Desobediencia Porque Tenemos Problemas Entonces Que Nos Pongamos Bien Porque A poco Esa es Una Forma De Estar Enfermos Pero Luego Dice Enseguida Si Usted Se Fija Ahí La Oración Del Justo Puede Mucho Si Usted Lee Con Mucho Cuidado Desde El Verso 14 Hasta El 18 Va A Encontrar Que Todo Está Centrado En La Oración En El Nombre Del Señor Por El Enfermo Y Se Olvida Por Completo El Asunto Del Aceite Vea Aquí Verso 16 La Oración Eficaz Del Justo Puede Mucho Y Termina Diciendo El Verso 17 Y 18 Elías Era Hombre Sujeto A Pasiones Semejantes A Las Nuestras Y Oró Fervientemente Para Que No Lloviese Y No Llovió Sobre La Tierra Por Tres Años Y Seis Meses Y Otra Vez Oró Vea Que Para Nada Se Menciona El Aceite Y Otra Vez Oró Y El Cielo Dio Lluvia Y La Tierra Produjo Su Fruto Entonces Ahí Tenemos Ya Nosotros Más O Menos Formada La Idea De Que Si Leemos Cuidadosamente Ni Santiago Ni El Espíritu Santo Nos Quieren Confundir Se Hablo De La Oración En El Nombre Del Señor Se Hablo De La Oración De Fe Del Que Ora Y Se Oró Del Poder Del Señor Que Levantará Al Enfermo Se Dio Testimonio De Que Elías Oró Con Fe Y Se Hizo Aquello Y Vámonos Pero Hermanos Para Que Pongamos Un Fundamento Que Tenemos Que Usar El Aceite Para Que Sane La Persona Nos Vamos A Salir Del Orden Espiritual Nos Vamos A Ir Al Simbolismo Y Después No Vamos A Tener Bendiciones Y Vamos A Decir Porque No Hay Bendiciones Porque Ustedes Se Quieren Ir A Los Símbolos Y Tienen La Realidad Medítelo Ya Voy A Explicar Más Esto A Fondo Porque Hay Otras Escrituras Más Y Luego Voy A Sacarle Algunos Puntos Muy Importantes Con Calma Pero Ya Más O Menos Se Da Usted Una Idea Porque Yo No Uso El Aceite Aquí Y Respeto A Los Que Lo Usen Pero No Digamos Que Este Es Un Fundamento Espiritual Para Que La Iglesia Lo Practique Vamos A Ponernos De Pie D Gracias por ver el video.